¡Ey! Historias... ...no sólo a tu pareja, también a tus amigos, también a tu familia. Una cosa es mentir, otra cosa es ocultar. Una cosa es mentir, otra cosa es ocultar. Sí. Mentiras, mentiras, historias mentirosas. Que le llegaste a contar a tu familia, a tus amigos, a tu pareja. De esas mentiras, mentiras. Historias, ¿no? No estamos hablando de, uy, falté al trabajo porque se me murió mi abuela. No, historias, ¿verdad? Al 2-400-2-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Tu vida siempre ha sido una mentira. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. Petty, jamás le mentí a mi pareja, debo ser de otro planeta. ¡Ey! Hola, Petty. A mí me da la impresión que ya está el pescado vendido y hacen todo para perder. Bueno, es otra opción, ¿eh? O sea, es otra lectura más que opción. Petty, ¿por qué no hablas de la oposición mejor, dice Pato? Porque no hay nada que decir. ¡Ey! No hay nada que decir. ¡Hola, Petty! ¿Te das cuenta que el Pepe y Orsi lo hacen quedar como tontos preparando a Orsi para el 2024? Es probable. Es probable. ¡Hola! ¿Qué haces, Petty? ¿Cómo andás? Hola, ¿quién sos? Marcelo. ¿Qué haces, Marcelo? Bienvenido. Bienvenido. Saludos para vos y para toda la audiencia. Gracias. Marcelo, ¿alguna vez te mandaste una historia mentirosa, pero grosa? Grosa, grosa. Contanos. Trabajaba para una empresa de alfajores, que no voy a decir el nombre. Una empresa de alfajores. Sí, y ganaba sueldo, más comisito, 11 mil pesos. Una miseria. Una miseria. Y bueno, sí. Y me dice certificar por loco, depresivo, cuatro meses para emprender algo mío. Y hoy en día trabajo para mí, estoy emprendedor. ¡Pero está loco! ¡Ay, Dios mío! Pará, pará, pará. Qué bonito, ¿eh? Pará. ¿Cómo se te ocurrió esto? Y bueno, bajo sueldo, no me daba la plata. Digo, ¿cómo puedo hacer? Y quería emprender. Y bueno, dije, está, me voy a certificar por loco cuatro meses. Pero ¿cómo? Y ahí empiezo. Pará, no cualquiera. ¡Ay, Dios mío! Pará, no cualquiera te certifica por loco. Y primero me pasaron a psicólogos. Después del psicólogo inventé y me pasó a una psiquiatra. Y todavía tengo la, como en las boletas verdes, como en las recetas verdes que me recetaban, que eran matacaballo. Marcelo, ¿cómo hiciste? A ver, esto es increíble. Es increíble. Me hice pasar por loco para no ir a trabajar durante cuatro meses. Y vos sabés que el psicólogo me decía, bueno, cuénteme. No, mirá, voy en el ovio y me dan palpitaciones, sudor y como que me bajo. Y de repente me faltan 40 cuadras para bajarme. Ah, no, no, esto no. Y después yo vivía en un octavo piso y yo le decía, mirá, miro para abajo con fuerza, como que me quiero tirar. Y ahí me daban. Un mes más, dos meses más y hasta que llegué a los dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Excelente idea! Te llevo el manicomio. ¿Llegaste a decirle alguna vez, oigo voces? No, 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 no. Pero eso sí que me quería suicidar, sí, pero era todo mentira, ¿no? No, pero sos un desastre. Con eso no se juega. Bueno, pero hoy en día soy emprendedor y trabajo para mí y gano mucho más que los 11 mil pesos que esta empresa me chupaba la sangre. ¿Y qué haces en tu emprendimiento personal? Sí, un mini reparto. Mini reparto. ¿Y repartí los alfajores que antes laburaba? No, no, no. Le digo que no, que no los compre. Me hice pasar por loco. Sí. La gente está muy loca. Sí. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es? María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. María. Gracias. María, recién Marcelo contó que se hacía pasar por loco para que en el trabajo pueda faltar y hacer su propio emprendimiento. Pasó por psicólogo, psiquiatra, lo empastillaban. Él no tomaba ninguna pastilla. Pero terminó con un emprendimiento propio. Sí. Pero se hacía pasar por loco. Bueno, ¿cuál fue la historia más loca que inventaste vos? Eh, a mí me la inventaron. ¡Oh! ¿Cómo? Bueno. Sí. Lo bueno es que te diste cuenta. Sí. ¿Sabés qué? Vino una mujer a mi casa a golpearme. Sí. Y yo... No, para, para. ¿Golpearte a vos o a la puerta? Sí, a mi casa. A la puerta a mi casa. Ah, bien. Y le pregunté a mi esposo y le digo... Sí. ¿Quién es? Quizá la mujer de mi hermano. ¿Quién es? Y bueno, ya se fue. Pará, pará. ¿Le abriste? Le abrí, le abrí, le contesté. Me dijo el señor, ¿está? Sí, 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 vos estás. Sí. ¿Puede pasar? Sí. Atención. No, 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 dice, llamalo. Está impecable. Bien, pero vos no conocías... No, no conocía. ...a la novia del hermano de tu marido. Qué raro, ¿no? No, no, no conocía a nadie de la familia. Bien. Y, ¿sabés qué? Se fue la mujer. Me dijo, no, ahora no la puedo atender. Decirle que después voy por la casa. Dice, ah, bueno, está. Cuando entré me dije, le pregunté quién era y me dijo... Yo decía, la mujer de mi hermano. Ah, bueno, está impecable. Sí. ¿Y? ¿Y? No entiendo. ¿Y? ¿Pero que no era la mujer de tu hermano? ¡Ey, María! ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. ¿No era la mujer de tu hermano? No, no era la mujer del hermano. Era la mujer de él. Y por años, por años creí. Y los sobrinos eran hijos de él. ¡No! Los sobrinos. O sea, él tenía una mujer. Sí. Y tenía hijos. Sí. Que se hacían pasar por sobrinos y por cuñada. Sí. ¡Ay, Dios mío! Obviamente, la mujer de él sabía que vos existías como mujer. Sí. Todos sabían. Hasta la familia sabía. Todos sabían. ¿Y? Bien, a ver. Él se había separado de su mujer y de su familia. No. Nunca se separó. ¿Qué? Pero, ¿cómo nunca se separó? No, no. La mujer aceptaba que entonces... Sí, por muchas cosas. ...tuviera otra relación. Sí. ¡Ay, la mujer! Porque, a ver, ¿por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Nunca le encantó explicación, pero bueno, está. Hoy ya no está la señora. ¿Cómo que no está la señora? No, porque falleció. Ah. Porque me enteré el día que falleció porque fueron a golpearme a mi casa. ¡Ay, Dios mío! Pará, ¿y cómo? ¿Y ahora cuál es el trato que tiene con sus sobrinos, entre comillas, sus hijos? Y yo tuve un gran tiempo con una de las hijas que la acepté en mi casa. Bueno, está muy bien, está muy bien. Sí. 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 O sea que... ¿Qué? Pará, ¿y vos no le preguntaste a tu marido, a tu pareja, por qué te ocultó que tenía una mujer e hijos? La familia creció. No, nunca me dio explicación. ¿Seguís con él? Sí. ¿Qué? ¿Eh? Sí, 15 años. ¿Cuánto? 15. Pará, ¿y vos tenés hijos con él? Sí, tengo dos. ¿Qué? ¿Y durante cuánto tiempo creíste que... Buen día, tío. ...la que venía a visitar era la cuñada? Sí. Cinco años. ¿Durante cinco años te creíste el verso de la cuñada? Sí. Y que tenía dos hijas nomás. ¿Y cuántas hijas... ¿Y cuántos hijos tenía? Él me decía que tenía dos hijas. ¿Y cuántas hijas tenía? Tres en total. ¡Hala, pucha! Más las dos tuyas, cinco. Sí. Claro. Sí. Yo tengo dos varones. Pará, ¿y cómo... Hay que pedir ayuda. ¿Y cómo podés soportar una relación con un tipo que durante cinco años te mintió diciéndote que no tenía mujer, no tenía hijos, que era esa su cuñada y sus sobrinos? Medio raro, ¿no? No te puedo explicar porque tuve años pidiendo explicaciones y nunca me dio. Pero cuando yo le demostré la otra cara, que me cansé de las mentiras, ahí fui la mala yo. ¡Hala, pucha! ¿Y seguís con él? No sé si sigo, no sigo, pero no es lo mismo. ¿Cómo? ¡Hala, pucha! ¡Hala, pucha! Respira hondo, pese. No, 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 no puede, no puede, no puede. ¿Pero qué les pasa? Estoy muy loco. ¡Hola! ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? No puedo decir mi nombre. ¿Qué haces, Germán? ¿Cómo te va? Te voy a confesar que está hablando de uno de los más mentirosos del mundo. Bueno, probémoslo. ¡Ay, Dios mío! Probémoslo. Adelante. Tengo dos mentiritas piadosas para contarles. Sí. La primera. La primera. Cumpleaños de una novia que tenía. Perdón, ¿cómo, cómo? Cumpleaños de una novia que tenía no tenía un mango, ¿no? Sí. ¿Ella o usted no tenía un mango? No, yo no tengo un mango, yo tampoco. Bien. Entonces, ¿qué sí me ocurre? Yo vivía en un edificio donde había cinco apartamentos. Sí. Entonces fui, subí, miré el tanque del agua, bajé y le dije a los cuatro apartamentos de un estante que se había pinchado el tanque y que había comprado uno nuevo. ¡No! ¿Para lo habías pinchado o no? No, no, no. Todo verso. Había aflojado, dio la válvula. Sí. Dentro del agua. Sí. Aflojé, entonces había una pérdida. ¿Qué? Como nadie importaba, todos confiaron en mí. Obvio, claro. Buenos vecinos. Sí, claro, por supuesto. No sé qué fue. Y fui a comprar el supuesto tanque, pero compré masitas, torta y sándwiches. Entonces, ahí una bebida, pasé espectacular. ¡Ay, Dios mío! Perdóneme, lo tengo pesado en el crimen ahora. Para vos dejaste de vivir ahí, ¿no? Ya te mudaste, ya te mudaste, ¿no? A los cuatro años y después volví. Bien, pero nadie se enteró. Nadie te... No, al contrario. Los vecinos me agradecieron por estar tan atento. Claro. Y hacerme cargo de los vecinos. Fíjese, licenciado. Claro, no cualquiera sube a la azotea. No, desangular. Bueno, le cuento la otra que es un poquito más... Momento, Germán, momento. Sí. Terminemos esta historia que es interesante. Sí. Vos no compraste absolutamente nada. No, ajusté la fábula de vuelta. Bien. Me imagino... A ver, yo en tu lugar nunca haría una cosa así. Pero suponiendo que algo así tengo que hacer... El amor, Betty. El amor, Betty. El amor, el amor. Bien. Pero, ¿te pasaste una tarde o la mañana ahí o arriba? Sí. En la azotea. No, no. O sea, fue una genialidad que me iluminó la mente. Genialidad. Sí. Bueno. ¿Le contaste a tu novia o no le contaste nunca? Por supuesto. A mí me gané el amor infinito. Pará. ¿Qué tiene que hacer una novia en una situación como esa? Enojarse con el amor. No, llenaste orgullo. Lo que hace una persona por poner una tota, unos sándwiches y contarle feliz cumpleaños arriba de la mesa. Tremendo HDP. Tremendo HDP. Sí. Bien. ¿Recordás dónde vivías? Sí, por supuesto. Mándale saludos adelante. Mándale saludos a los vecinos del edificio. Lo único que puedo decir es que compré toda la confitería esmeral. ¿El edificio por dónde es? Eh, abajo de la facultad de diseño. ¿La facultad de...? Diseño. ¿Diseño dónde es? Sí, cerca donde vivía usted. ¿Gonzalo Ramírez? Cordón Sur. El Jackson. Gonzalo Ramírez, sí. Bueno, parece ser que tenés otra historia peor. Tengo otra mentira peor. Este es un hijo de... ¿Qué hace que no está en política este? No, estoy en eso, estoy en eso. Bien, adelante. Aguárdenme un segundo. Ahí va mi... Hola. Sí. Sí. Unidad militar. ¿Cómo? Unidad militar, curso de recluta. Pará, pará, pará. Unidad militar... Curso de recluta. ¿Vos estudiabas para ser recluta? Estaba haciendo una transición de recluta de cuatro meses invierno. Sí, cuatro meses invierno. Los peores, los peores... El peor ciclo de recluta era el invierno. Sí. Porque nos hacían hacer agua todos los días, saludos al mar. Ajá. Bueno. Bien. Tenía un cumpleaños 15. ¿Cómo? Tenía un cumpleaños 15. Yo tenía otra novia, ¿no? Tenía un cumpleaños 15. Sí. Esa historia fue anterior a la otra que le acabo de contar. Bien. Tenía un cumpleaños 15. Digo, ¿cómo voy a hacer? Porque no me dejan salir. Claro, soy recluta. Estoy adentro. Agarro el diario. Sí. Pongo a mirar el diario. Una hora de ocio. Y veo, me percato que veo, que figura el fallecimiento, ¿no? De persona. Avisos fúnebres. Avisos fúnebres. Perdónenme que me hacía asistencia. No, no, no. Se pone a leer el diario y ve, avisos fúnebres. Atención. Avisos fúnebres. Sí. Entonces agarro y saco una señora mayor. Atención. Sí. Saco el nombre, saco los datos. Sí. La sala, el lugar. Sí. Entonces me hago llamar, ¿no? A la guardia. Sí. Cuando voy a atender el teléfono, me avisan, pide el teléfono, voy. Bien. Cuando me pongo a llorar. No sé cómo lo inventé, o sea, lo pensé, lo desayuné. Sí. Me pongo a llorar. Y vengo, me pongo a llorar, me salen, me dicen, mi compañero, ¿qué te pasó? Falleció mi abuela. Y nadie me dijo, nada fue ayer. Sí, fue corriendo el cabo cuerpo. ¿Y cómo puede ser que no haya avisado? Cayó presa toda la guardia por no avisar. Por no avisarle. Y estaba haciendo el curso que la abuela había fallecido. Cuando me preguntan los datos, les digo, tal, 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 tal. Claro. Pues mirá, salió en el diario. Escúcheme. ¿Qué es lo que se llama? Chama, chama, comprueba y hasta mandan un ramo floral en el nombre de la institución y yo estaba haciendo el curso recluta. Alguien que me alcance el discurso. No, no, no. Alguien que me alcance el discurso. O sea, y me fui un jueves, me retengré un miércoles. Sí. Y fui a cumplir, me chupé, me arrupeo. ¡Hala, pucha! Perdón. ¿En qué trabaja usted hoy? Yo tengo dos trabajos, licenciado. Tiene dos trabajos. ¿Dónde está? ¿Eh? Tiene dos trabajos y tal. Bueno, las veces que maté a mi padre porque no tenía contra. ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¿Mató a su padre cuántas veces? ¿Por qué? Y una vez no tenía para pagar una deuda. Y digo, pa, mirá. La verdad, me agarrás mal porque acabo de fallecer a mi viejo. Digo, no tengo dónde sacar. Digo, tengo que pagar las cosas si no me embargan todo. Pa, digo, perdón, perdón. Ah, quédate tranquilo, yo me manejo. ¿Y vos por eso? ¿Y su padre vive? Sí, se lo dije. ¿Y qué dijo? Que soy el hijo de puta. Hay gente que nace para esto, ¿eh? Toma los pensamientos, explota la radio, explota mi mente y se siente diferente. ¡Nos vamos a la pausa! No se fríe, esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación, transforma tus hormonas. ¡Sacude tus neuronas en mi casa! Entradas para Serrat Sabina. Sorteamos mañana. Atalle 100. Sabina al 101-7. En tus sentos en mi mente. Al 2-400-8-2-3-5. Al 2-400-8-2-3-5. Seguí la frase. Me siento un papanata cada vez que... Me siento un papanata cada vez que... Me siento un papanata cada vez que... Seguí la frase. Al 2-400-8-2-3-5. Azul.